Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com ¿Qué haces aquí, Mariela? Por aquí hay un poco más. ¿Qué le pasa? Me pasa un problema y me ando tranquila. Ah, de verdad. Sí. Me sorprende porque estoy solita aquí en el río. ¿Qué le ha pasado? La Olga me traicionó. ¿La Olga la traicionó? ¿Cómo fue? Sí. O sea, que era gran amiga mía y con la cara andábamos de enojada. Y ahora me la fui a encontrar que estaban juntas. ¿Qué le ha pasado? No creo que me puede ayudar usted, Samuel. ¿Por qué? Más que se lo llevan a ver juntos. ¿Y por qué? No, hombre. Dice Samuel, usted que es una trampa con calle Cuerza, con la urbina Faro. Yo ya lo confío en la lucha. ¿Y cómo le voy a entender yo si no usted ni me explica? No, tal vez una trampa la que me están haciendo pueda venir. Tal vez me adelanto estar real y mejor me voy. No, hombre, no sea así, Mariela. Vántate, espérale. No, déjame. No, yo solo puedo. No, no, Mariela. Espérale. Espérale. Ya salió una vez y... No. Pues sí, pero dijo una cosa, pues. No, porque voy yo a comprar viva, Mariela. Y la verdad yo... Ah, no. Así como son esas bichas. A ver si algo le han dicho que me viniera a seguir, porque nadie me ayude. ¿Cómo va a creer que yo le voy a ayudar, Mariela, si yo no sé su problema? No, hombre. Cuénteme, Mariela. No, hombre, déjeme. ¿Qué le pasa, pues? ¿Qué le pasa? 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 Ah, sí, era muy gran amiga, era la Faro también. Pero yo ya no confío, ¿ya? Pues sí, pero imaginen, ese es entre ustedes. Si yo... Pues sí, pero tal vez... Me pueda salir los mismos ustedes. Bueno, yo lo que trato, Mariela, es a veces ayudarme, porque imaginen que usted me cuenta. Y tal vez, yo puedo tener tal vez la oportunidad de platicar con ellos, o qué sé yo. No. No confío, déjeme, déjeme, usted vive. Están me tocando. Porque si usted no me cuenta, yo no le puedo ayudar. Imaginen que yo... No, hombre, déjeme. Bueno, y a usted, ¿qué le pasa? O sea, pues ya está bien, sabe abusivo con él. Bueno, está bien. No, hombre. No, es que... No, es que... No, es que... No, yo ayude... ¿Qué le pasa entonces? Nada. Es que como yo voy a comprarlo. Entonces, ahí ahí Mariela le dice que tiene un problema. Entonces, le digo yo que yo le quiero ayudar a que me cuente. No, ella le dice que puede hacer una trampa, porque se me están haciendo las vistas. Es que... Es que la Olga me traicionó ahí con la... Con la Caro. Entonces, y yo tengo miedo que... Este, me estén haciendo ahí una trampa a las vistas. Y... ¿Y por qué? Y ella le dice que yo con Samuel. Yo ni he visto a las vistas. Entonces, si tienes razón de desconfiar de usted. Pues sí, pero... ¿Y cuántas veces? Jorge. Sabiendo también lo que ellas le han hecho a ella. Pero yo las vistas ni las he visto. Y a ella ya no confío en ella sabiendo lo que le han hecho. No. Ya no confío como le estaba diciendo a él y él ahí encima. No, pero... Pídese bien. ¿Cómo... ¿Cómo usted le va a ayudar a alguien? O sea, en algún problema si usted no se lo cuenta. Sí, eso también, pero como le vuelvo a repetir. El problema... Que ella no confía. Ya no confío Samuel. No sé qué es parte de ella. Podría ser que... Ella siente que usted le está mintiendo a ella. No, porque yo simplemente... Simplemente si pasa a comprar todos los días y... Y pues a mí me sorprende que la María la viniera así. Pues en este camino. Como los abichos así son. Sí, pero entre las dos... Si ya le hicieron una jugada a ella, pues ella por eso le confía. Ya no confía, no vuelva a confiar en ella. No, por ese lado tiene razón ella, porque la verdad yo sé que... Imaginas aquí en este solo y lo llegan a ver, tal vez... Las bichas hoy sí sacan nuestros teléfonos para tomar fotos y andarlas enseñando. No, no, sí tiene razón. Por eso. Porque según creo yo, pues ella, la Olga con la cara estaban de acuerdo para hacerme la... Cuando lo... Eh... Lo conocieron y yo ahí de bobo hasta ahí. Vale, pero es... Y es parte de tus razones de no volver a confiar en usted y mucho menos en ella. No, porque con mi Dios dice que yo nunca le he quedado mal a la María. Pues sí, pero usted es un hombre. Por eso. Usted puede pensar yo mal que... Que viniera una mujer a... 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 Pero... Qué casualidad que un hombre... No, porque vaya... Simplemente... Las casualidades se dan, pues yo he comprado. Usted lo está... Está haciendo como un amigo y no como... Ajá, como amigo, claro. Pero como... Ella ya pasó por eso, ella confía en usted. No, pues allí tiene razón, porque... Una vez... O sea... Llega a confiar tanto en las personas que al final... O sea... Lo vienen desfrutando a uno, pero... Después uno ya no... Ni sabe ni qué pensar, ni sabe ni qué creer también. Pues por eso, los tres lados sí tienen razón, ¿no? Sí. Que la Olga también demostró amistad y luego... Con la hija, pues ya... Pues te lo mostró por delante y por detrás, pues ya no lo hizo. Ajá. Sí. Por eso es que ella no vuelve a confiar ni en ella ni en la cara. 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 Pero Marielita, y el pleito y la discusión entre ellas, que tiene que ver conmigo. Yo simplemente... Que pueda ser una... Tal vez ella le dijeron, vaya a hacerlo y habla con ella y nosotros vamos a decirle a René. Yo ni la... Ni me he encontrado. Pues para que van a decirle a René, que ellas habían visto con ustedes. Sí. Y entonces, pues... Sí, no, pues yo... Yo siento que allí sí, tiene razón, pues la Marielita. Sí. La verdad que vámonos, pues. Vámonos un poquito más para allá. De todos modos, como dicen, a veces es mejor evitar que lamentarnos. Por eso. Ya hoy sí ya me siento tranquila, porque andalas. Ajá, porque andalas de amistad. Por eso ella le estaba diciendo. Pues sí. Por eso, pero se pasa que usted también. No, no, porque... Por buena amistad. Ajá, por eso. Porque ella no confiaba. No. No, pero fue él. Por eso, pero ahora... Sí, ya me voy a hablar. Bueno, también aprende a descubrir los verdaderos amigos. Porque imagínese por ejemplo yo, que voy a hacer un mal para la Marielita, pues yo sé que... Y por eso ella pensó que ellas eran amigas de ellas, pero realmente no son amigas. Y ella tiene razón, como que... Hola Juan, ¿quién anda? No, yo aquí vine a ver si veo que están muertos. ¿Por qué están llevando? Así paso todos los días a comprar. Tengan cuidado, tengan cuidado. ¿Por qué? Yo sé lo que les digo. ¿Por qué Juan? Tengan cuidado de este. Miren la carita que tiene. La carita de yo no fui tiene. Pues mi bosque te traes Juan. No, porque vi... Igual que hacerme algo. Tengan cuidado, tengan cuidado. Nosotros ya sabemos que ya lo confiaron en él. No, cuando yo iba pasando... Ah, no, tu hijo le dijo algo que tiene planeado. Tengan cuidado con él. No, porque... Tengan cuidado cuando él se mete la mano en la bolsa. Por la fama que le corren. ¿Qué fama tiene? Yo no sé. ¿Y vos me has enseñado eso? A usted es un mayor te doy, ¿cómo le voy a enseñar? Vale. Por la fama que le corren. Si usted me corre, pues Juan. Que usa un polvito para mujeres. Tengan cuidado. Tengan cuidado para enamorar. Si a usted ya le puso la mano así. No me deje. Yo no sé. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Ah, pues con las intenciones. Ya, Juan. Sin no venir a hacer buenas cosas, mejor no hubiera tenido, papá. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Pero, ¿a dónde está? Mire, Madiela. ¿Dónde está la amistad? ¿Cuántos años de ser amigo? ¿Ah? Para que este bicho venga a inventar como mentira? ¿Cuál están inventando eso? Yo nunca he inventado y nunca les ha dicho mentira, Madiela. Tengan cuidado. Yo solo les digo, miren la carita que tiene. Hasta el paradito. Lo único que sé, Madiela, que la gente que es dientes ralos es más mentirosa y levanta salunas a cualquiera. Pero los dientes que son ralos. No le digo, miren. Pero Madiela, Madiela, imagínese. Primero sale usted y yo que salen. Ya van a ver. Diciendo eso. Ya van a ver. Pero miren, Pianita, imagínese. ¿Qué voy a hacer yo? Ya van a ver. No moleste. Solo con todo el tiempo. ¿Y no me da el polvo allí? Y que voy a andar. No. Es que eso es que sea como polvo. También lo pueden hacer como un aceite o como suor. Se le puede echar a la mano. Y de todas las veces lo pueden dar allí. Él lo anunó. O sea que ustedes confían más en este mentiroso que se dice. No, a ver. No le dimos por lo que sabemos en quién confiar. Ya le debe. ¿Y cómo yo le voy a hacer algo? ¡Ah! 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 Deja a ver que puede andar allí, amor. No, picha, amor. Vámonos. Vámonos, picha. Deja. Déjanos tú, amor. Vámonos. Yo les aconsejo. Vámonos, Tiana. No lo vayas a ver. Cuanto consideraba mi amigo, Juan. Cuanto consideraba mi amigo, Juan. Cuanto consideraba mi amigo. Pero me la vas a pagar. Ya va a ver. ¡Vámonos! 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 Cuidado aquí también porque está liso. Vámonos. Sí. Vámonos. Cuidado ahí, Juan. Tal vez que no sabré si va a sacar la docana. No. No, pero Carmero lo único que él no usa es. Él no lo usa. Él no lo usa. Es solo las plásticas. Es la propia labia. ¿Has cuidado ahí también? Sí. No, pero yo como la tiene, Carmero, si todo funciona, ya. Las plásticas. Pero... A Semuel se le corre una fama bien diferente. Bueno, yo no sé si ustedes han escuchado que a Semuel le dicen que pucha, bájatele una, pasa con otra. Es por eso. El Ibolula ya tiene sus años. Ya no cualquier persona le va a hacer caso. Pero con lo que él usa... Con lo que él agarra o anda en las manos, pues... Mujer que toca, dicen que ya... ¿Como que las han metido? Sí. Sí. Uy, es de las peluces. Sí. Y ustedes mismos, por su misma cuenta, se dieron cuenta que las quería tocar? Sí. Como que él hizo así. Pero ese que andaba era en líquido, Juan. Es que dice que... Bueno, por ahí me contaron que usa en polvo y como crema. Ajá. ¿Y si él... Ya la regaron, ya la regaron, ya la regaron ya. Y ahí... Estuvo bueno ahí, Juan, que no fuera... ¿Y estaban queriendo no confiar conmigo? Sí. Estábamos de... Ay, que los parecían los pechosos por confiar. ¿Qué creen? Los venía dando una gran amistad diciendo que él sí era amigo. Ah, por eso. Pero... Allí ustedes vieron notado algo raro. ¿Por qué? Se le echa de ver cuando lo hace ver. Porque siempre va a ir con las manos... Ajá, así. Siempre va a querer. Me ve así y me estaría tocando. Hasta igual cuando yo llegué, me intentó dos veces. Dos veces. Ah, pero no les digo, ten cuidado con eso. Con el señor. Carmelo es diferente. Pero él que... Se pasa. Sí, la verdad es que... Se escuelula ese. Cuando él sí que está pasando, ¿no? Sí, ten cuidado. Porque... Se le corren... Uy... Porque otra vez, si está sin saber, pues... Puede dejar que lo toque así a uno, ¿no? Ajá. No, pero... Ya lo tienes. Hoy no me dejo. Ahora que lo encuentre, mueva. Agarren otro camino. Y no pasen cerca de él. Porque igual dicen que todo el perro también es hecho de lejos. Ah, sí. Como allí, como... Cuando usa el cordillo, es... No le echa el perro. Sí... Vamos a ver. ¿Oy qué no río? Un sitio que está ahí abajo. Bien el es. Bien el es. Vamos a ver qué te sientas. Vamos a ver qué te sientas. Vamos a ver qué le paga abajo. A ver qué le paga abajo. No sé qué le pasa a ver ahí. A ver qué le pasó. ¡Gracias!